Si nos pactamos de que queremos vivir en democracia, no cuando nos estemos de acuerdo nos tenemos por qué insultar. Y nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Y eso también hay que decirlo, hay que manifestarlo. Entonces, las luchas, que son muchas en este honorable Consejo de Durante, y que hacen no solamente a un ruido, sino a un montón de cosas, las hemos venido haciendo con muchos consejales de los que hoy están acá, algunos que no, pero sí puedo decir, estoy muy tranquilo, que nos decido de que el mismo, el uso de pilotecnia requeridao que en estos cuatro años no han tenido un solo rescate. Nada más sea presidente. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Muchos firmaron acá. Ecos trencelados que cambian el nombre porque no le va a ir. No, 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 no. Ya vamos a la principalidad. ¡Silencio, por favor! El respeto por la vida primero va. Sí. Antes que el negocio, antes que el negocio. Aplaudan cuando quieran aplaudir, cuando las ideas les son favorables de lo que ustedes piensan. Pero respeten el uso de las palabras de aquellos que no piensan de la misma manera. Eso es una sociedad educada. Por favor, silencio. Después, griten, salten si las cosas les salen bien. Insultennos si lo que se va a resolver es lo que no esté de acuerdo. Pero por lo menos, en silencio, escuchen a quienes tienen algo que decir a favor o en contra de la producción. ¿Qué vamos a hacer con un programa de pirotecnia responsable? No tiren la canita para allá, tirenlo para el costado. Es la relación sujeto-objeto. Acá lo que nos preocupa es las personas adultos mayores, la tercera edad, las personas con arctón o aspecto autista, las personas con alguna discapacidad. Es clarito el tema. Pongamos la votación y se termina la historia. Lo que llegamos a hacer, hagámoslo pronto. Pero yo les digo con respeto, porque esto es un papelón que estamos haciendo. Y hoy se quiere introducir rápidamente un proyecto alternativo sobre un programa de pirotecnia responsable. Yo no lo puedo entender. Por eso yo creo que tiene que ponerse a votación el despacho como está. A lo mejor hubiera estado el miércoles un despacho en minoría, o otro despacho, donde establecía otra cosa. Por lo menos para tenerlo. Se puede hacer sí uno verbal y todo, pero seamos prolijos. Seamos prolijos. Si esto está hoy en discusión, se pone a votación. Se desaprueba. Se va a ingresar este proyecto porque no tiene ningún tipo de apuro. Nada más. Y para el único ingreso, se lo dejaron a presentar. Lo que está sucediendo acá es que se está creando un mecanismo para meter proyectos de ordenanza sin pasar por las comisiones. Todo esto fue amparado por un abuso de una posición dominante que descansa en una mayoría. Porque si no, no lo pasan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El año próximo nos volvemos a votar. No voy a permitir que basado en la cantidad de gente que hay, y para dar un show mediático, el concejal intente decir que esto no se ajusta a la ley. No te lo voy a permitir, no se lo voy a permitir, y esto se ajusta a ordenanza. Así que, lo que quieras hablar, lo que quieras hablar, el proceso de sendero con uñas, con dientes, y que te aplauden. Ahora, de esto, reglamentariamente está, y no se cambia una coma, ni se está faltando a nada que tenga que ver con el reglamento. No se cambió nada, y no quiero que deje en sospecha que esto hay un reglamento. Después discutamos, saldrá lo que salga de los proyectos. Pero de alguna manera voy a permitir que estemos manejando lo que es vía reglamentaria. ¿Está claro?